hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a instalar lamp dentro de nuestro sistema operativo basado en linux que puede ser por ejemplo un ubuntu un este una distribución basada en debian si en red hat o cualquier otra que derive de las distribuciones más populares y bueno el primer paso es verificar de qué se trata lamp lamp es un conjunto de servidores que funciona igual que shamp por acá nos habla acerca de que el lamp es el acrónimo usado para escribir un sistema de infraestructura e internet que usa las siguientes herramientas linux en el sistema operativo apache como servidor web mysql o mariadv en como gestor de base de datos y php como el lenguaje de programación y que bueno pues todo este conjunto de herramientas nos estará ayudando a trabajar de manera eficiente la otra alternativa que también no descartamos pero que no se la recomiendo mucho es el uso de shamp y por qué no se la recomiendo tanto pues porque tiene algunas algunos detalles que nos darán algunos dolores de cabeza cuando tenemos que manejar los procesos de este ejecutable o de este conjunto de servidores y bueno solamente vamos a poder instalar lamp si es que estamos dentro de un sistema operativo linux esa es la base para usar esta herramienta o conjunto de herramientas bien entonces todo este proceso lo vamos a llevar a cabo a través de la terminal ya que es la herramienta primordial dentro de nuestro entorno linux en este caso yo estoy utilizando una distribución de ubuntu la 20.04 y eso ayuda a que las distribuciones que son de tipo lts o sea de largo soporte técnico pues nos va a dar una estabilidad mayor sobre las que son de digamos distribuciones que van saliendo cada seis meses y bueno el primer paso es iniciar con permisos de super usuario a través del comando sudo su en caso de que estemos en ubuntu obviamente o derivados de debian presionamos enter después ingresamos nuestra contraseña y podemos verificar que ya estamos con permisos de super usuario cuando tenemos acceso a nuestra carpeta principal y un signo de numeral el siguiente paso es instalar nuestro servidor apache el servidor apache es un servidor web que nos permitirá y puedes verificar cómo va el estado del desarrollo de nuestras aplicaciones web y la primera forma de comprobarlo es que es escribiendo localhost de nuestro navegador y si no podemos ingresar quiere decir que pues estamos en el paso inicial si alguien de ustedes ya lo tiene pues ya no necesita instalarlo o simplemente verificar la instalación entonces comenzamos con este paso y cuando ya tenemos permisos de super usuario desde la terminal ya no es necesario que escribamos el sudo antes de alguna instrucción que requiera permisos de super usuario pero para ir tomando práctica pues también se puede escribir no hay ningún problema y escribimos sudo apt install apache 2 apache dos útiles y le agregamos una ye para aceptar todos los permisos que nos pedirá a lo largo de la instalación presionamos enter y en este momento ya ha comenzado a descargar todos los paquetes y sólo es cuestión de algunos segundos para tener ya disponible nuestro servidor web apache vamos a esperar y bueno al momento de finalizar esto también podremos ya verificar dentro de nuestro navegador de internet si es que ya tenemos acceso al servidor local y es correcto tenemos en este momento apache 2 la versión para ubuntu y esta es la página por defecto que que viene aquí y ya trae todas las carpetas de configuración que esto más adelante también lo podemos nosotros modificar a gusto o a consideración de cada una de las aplicaciones que desarrollamos muy bien entonces también otra forma de verificar que nuestro servidor ya esté funcionando es entrar al system ctl que es como el control o el panel de control de de estas herramientas vamos a colocar aquí estatus y después apache 2 nos indica que ya está activo para salir de esta información pues vamos a escribir una q y listo ahora qué sucede si queremos no sé detener el servidor pues escribimos casi los mismos comandos system ctl lo único que vamos a cambiar es la instrucción esta stop apache 2 presionamos enter y entonces cuando queramos ingresar a nuestro servidor pues nos tiene que denegar el acceso vamos a pues vamos a reiniciar lo entonces para reiniciar lo simplemente cambiamos esta instrucción por restart vamos otra vez a verificar nuestra nuestro servidor local y ya tenemos de nuevo este nuestro servidor servidor corriendo ahora si queremos que siempre esté habilitado que bueno en linux ya lo tiene habilitado todo el tiempo pero si queremos asegurarnos de ello entonces simplemente escribimos en eval y bueno en este momento ya hemos establecido digamos que el estado de nuestro servidor como activo para todo el tiempo desde que inicie nuestra nuestro sistema operativo hasta que lo finalicemos presionamos una q dentro de nuestro teclado y salimos ahora ya ha quedado nuestro primer componente o mejor dicho el segundo porque el primero es el sistema operativo el segundo es en la ad apache servidor apache el tercero es mysql que en este caso vamos a trabajar con maria db porque porque pues tiene ahí una parte de de trabajo que hace más fácil la interacción con la conexión a la base de datos no quiere decir que sea mejor que mysql sino que las facilidades que nos da así digamos que repercuten más para cuando apenas están aprendiendo a este digamos a trabajar con bases de datos y en cualquier momento pues podemos trabajar con el cliente oficial de mysql o con el de maria db o con el que ustedes gusten no hay ningún problema con ello entonces aquí voy a escribir lo siguiente sudo apt install maria db server y después maria db client y agregamos una y al final este es el comando para instalar estos dos componentes va a descargar un total de 167 megabytes bueno 20.1 y después cuando descomprima instale todo ello si va a necesitar un poco más de de espacio en el almacenamiento de nuestro disco duro o unidad de estado sólido vamos a esperar algunos segundos en lo que finaliza esta instalación y bueno cuál es el siguiente proceso pues tendremos que crear un usuario dentro de nuestro gestor de base de datos para que nos permite interactuar con digamos con la creación la eliminación modificación de cada una de las bases de datos ya sea en toda la estructura de estas o en los campos o tablas respectivas en este momento pues ya ya lo tenemos que lo que vamos a hacer pues vamos a entrar a nuestro pues a nuestro gestor de base de datos aquí en este caso vamos a escribir mysql u root esperemos que lo reconozca así si no vamos a entrar con maria db mejor con maria db maria db y como contraseña no le vamos a colocar nada aquí nos indica que este es un monitor de maria db con el cual vamos a pues establecer contacto con el servidor respectivo de base de datos y este maria db corresponde o pertenece a oracle o sea el lenguaje que vamos a utilizar es muy similar a oracle entonces cuando ustedes estén trabajando con una base de datos de ese tipo pues ya van a estar familiarizados con ello aquí vamos a elegir una base de datos me indica que no hay ninguna entonces utilizo el siguiente comando select data database perdón vamos a utilizar este use mysql y entonces ya cambié ya cambiado la base de datos que no estaba ninguna seleccionada a mysql el siguiente paso es crear un usuario el usuario que voy a colocar es un usuario normal que este para efectos prácticos de este vídeo pues no voy a ponerle una contraseña tan extensa ni tampoco cosas muy complicadas o complejas bien entonces creo un usuario create user después indico el nombre de mi usuario voy a escribir aquí user y ahora le voy a dar acceso simplemente en el localhost hay otro tipo de acceso que es el acceso desde fuera o desde cualquier dirección ip no es tan recomendado vamos a utilizar este en este momento y después le indico que debe autenticarse con esta contraseña este es mi usuario dentro de este dominio y la contraseña es esta presionamos enter me indica que la consulta sea ejecutado con éxito y que hay cero filas afectadas ahora vamos a asignarle todos los permisos y aquí le indicamos a quien primero sobre todas las bases de datos si ustedes solamente quieren asignar a una sola base de datos pues aquí se tiene que indicar en mi caso lo usaré para todas las bases de datos obviamente dentro de este dominio que es el localhost ahora tengo que indicarle a quien que en este caso es a mi usuario dentro del localhost presionamos enter y listo ahora vamos a escribir el siguiente comando que es para descargar todos los privilegios y perfecto ya quedó ahora vamos a salir con control de listo ahora voy a salir y entraré nuevamente a maria db pero con mi nuevo usuario que es user y mi contraseña la contraseña es la que yo escribí dentro de los comandos que establecimos en esa instrucción y ya estoy dentro ahora voy a utilizar la base de datos mysql o podemos crearlo desde acá crear base de datos vd ejemplo presionamos enter y en este momento indica que una fila ha sido afectada ahora si ejecutamos el comando ver bases de datos pues ya debería estar aquí y es correcto ahí está es todo lo que necesitamos hasta este momento con el gestor de base de datos vamos a salir listo y ahora dentro de esta misma terminal pues vamos a instalar el lenguaje si el lenguaje que que acompaña a lamp la p es de php y entonces ejecutamos el comando sudo apt install php 7.4 esto prácticamente lo vamos a estar repitiendo y necesitamos en primer lugar cada una de las extensiones que estaremos utilizando también necesitamos un un cliente que nos permitirá trabajar con el gestor de base de datos si y este es un php 7.4 cli el bc mat para las operaciones matemáticas y que estas extensiones más adelante las estaremos utilizando por ejemplo para instalar laravel debido a que necesita también este una serie de extensiones para funcionar correctamente ya sea dentro de linux windows o mac vamos a instalar la siguiente extensión vamos con la siguiente si son unas cuantas extensiones que necesitamos y algunas no son tan necesarias en este momento pero más adelante las pueden llegar a necesitar por ejemplo esta de json nos permite trabajar con las peticiones realizadas hacia las apis ya sea que las creemos nosotros o que ya existan pero es una forma de comunicarse con ellas tenemos en seguida la extensión mvstreng que permite trabajar por ejemplo con la encriptación de contraseñas y por ahí y en el caso del laravel si no la tienes instalada no te va a dejar trabajar con con el hasheo de de las contraseñas de los usuarios y entonces pues si es necesaria allí vamos en seguida con php 7.4 xml para darle esa funcionalidad después para swap php 7.4 swap que también es una extensión que nos permite trabajar con las apis vamos con php 7.4 core para manejar también las peticiones después php 7.4 para trabajar con la extensión de mysql si con ello ya nos permitirá la conexión allí y agregamos otra php 7.4 para el open ssl ¿sale? son cuestiones ahí de seguridad para nuestras aplicaciones web agregamos una y al final y este si todo lo hemos escrito correctamente pues cuando presionemos enter nos indicará allí que todo es correcto que en este momento no estoy viendo aquí que el open ssl no está pasando lo vamos a eliminar por el momento presionamos enter y va a descargar alrededor de 4 megabytes si para este tomar en cuenta o para utilizar todas esas extensiones y almacenarlas en nuestra computadora y bien ya solamente es cuestión de esperar unos cuantos segundos incluso minutos para que finalice todo este proceso y bueno en el siguiente video tutorial vamos a trabajar con la instalación de composer 2 en videos anteriores dentro del canal este mostré como instalar composer pero era la versión 1 actualmente ya fue actualizado la versión 2 muy bien entonces en este momento ya ha finalizado la instalación de todo esto ya podemos decir que que todo está completo sale entonces hasta aquí este video tutorial y nos vemos en uno próximo vamos a ver Gracias.